Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Militantes de Morena exigieron al Comité Ejecutivo Nacional que reponga la votación para elegir al nuevo dirigente estatal, luego de la resolución que quitó del cargo a Ulises Bravo. Confía el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, que el Congreso del Estado les apruebe la actualización de las tablas catastrales para aspirar a recaudar más recursos para obras. Misael Arroyo Hernández, presidente de la Asociación de Hospitales Privados, denunció que delincuentes roban a pacientes y personal médico dentro de los nosocomios. Por extorsiones, han cerrado tres hospitales de la zona sur en lo que va del año, comentó. Juristas promoverán un juicio de amparo contra la restricción a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia, informó el presidente de la Barra de Abogados de Morelos, Miguel Ángel Rosete. La titular de la Secretaría de la Contraloría de Morelos, América Jiménez, hizo un llamado a los 2.000 funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial a realizarla a la brevedad posible, ya que de lo contrario podrían ser destituidos. La secretaria de Desarrollo Agropecuario de Morelos, Katy Herrera Quevedo, informó que para el presupuesto del próximo año se requieren de 2.000 millones de pesos para el campo, aunque reconoció que será difícil obtener dicha cantidad. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, informó que el gobierno federal entregará el pago de indemnización a los familiares directos de los trabajadores atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, antes del 9 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en el próximo paquete económico que se entregará a la Cámara de Diputados esta semana, no contemplará el aumento de impuestos y, por el contrario, garantizará la entrega de apoyos y programas sociales para la población. El célebre boxeador Manny Pacquiao, que se había retirado el año pasado para postularse a la elección presidencial de Filipinas, se plantea regresar para una exhibición en enero en Arabia Saudita, frente al francés Javer Sayani. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.